Encuentra tu persona vitamina es un libro de autoayuda y desarrollo personal escrito por la psiquiatra Marian Rojas Estapé. La obra se centra en la importancia de las relaciones interpersonales y cómo éstas pueden afectar nuestra salud mental, emocional y física, así como nuestro crecimiento personal y profesional. Rojas Estapé introduce el concepto de personas vitamina, aquellas personas que nos llenan de energía, nos motivan, nos apoyan y nos hacen sentir bien. La autora destaca la importancia de rodearnos de estas personas para mejorar nuestra calidad de vida, incrementar nuestra felicidad y alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales. El libro ofrece consejos y estrategias para identificar a nuestras personas vitamina y construir relaciones sólidas y significativas con ellas. Asimismo, se brindan pautas para evitar las relaciones tóxicas que nos drenan energía y bienestar, y nos alejan de nuestro propósito. También se abordan temas como la comunicación efectiva, la empatía, la asertividad y la inteligencia emocional, habilidades fundamentales para fomentar relaciones saludables. Además, Rojas Estapé resalta la relevancia de la autoevaluación y la autoreflexión, invitándonos a analizar nuestras propias actitudes y comportamientos en nuestras relaciones interpersonales y a esforzarnos por ser también personas vitamina para los demás. Encuentra tu persona vitamina es una guía inspiradora y práctica que nos enseña a valorar y cuidar nuestras relaciones interpersonales, con el objetivo de fomentar el bienestar emocional, el crecimiento personal y una vida más plena y feliz. La obra de Marian Rojas Estapé nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones y a tomar decisiones conscientes sobre las personas que queremos mantener cerca en nuestra vida, para potenciar nuestra capacidad de alcanzar nuestros sueños y vivir una vida auténtica y significativa.